En mi visita a los cementerios, las fotos que colocaban en el nicho, eso me llamó mucho la atención. Entonces de ahí empecé a tener el interés de coleccionarlas, registrarlas, hacer una especie de catástrofe de alguna manera, o de un archivo. Pero también dentro de una poética, en términos de hablar sobre la muerte, de los ritos funerarios. Y el proyecto de alguna manera también da cuenta de eso, de la foto que se deteriora, la foto que se va perdiendo, el olvido, porque hay las fotos que están totalmente destruidas. Entonces, hablemos de un cuerpo colectivo, en este caso que sería como todo el grupo de fotos que están ahí, en el fondo están hablando de una colectividad que existió y que ahora no está. Del grupo humano que desapareció, pero que fue, que habitó copiapodo igual que todos nosotros. Del rescate también del olvido, de la reconstrucción de una imagen, de un pasado. Y bueno, empecé a ver esas diferencias en el tiempo, cómo la foto se iba destruyendo. Esos cambios, digamos, ese proceso, digamos, de desintegración de las imágenes. Haciendo un paralelismo como el deterioro de uno mismo cuando fallece, digamos, el deterioro del cuerpo. La fotografía también como metáfora de la muerte, metáfora del deterioro. Porque en realidad, uno afrentándose como a la muerte, uno está meditando sobre la vida también. Digamos, existe esa contradicción implícita en esto. Invitar a toda la comunidad de Puerto Montt a presenciar mi exposición fotográfica que se llama Retratos de Cementerios. Yo creo que sería interesante ver esa lectura que podría hacer la gente de acá del sur, a mi trabajo.